Hola amigos, yo soy el Spider Profe. El día de hoy estamos hablando de ecosistemas, interacciones, energía y dinámica. Nuestra progresión de aprendizaje es la siguiente, las redes tróficas y la transferencia de energía. Las redes tróficas son como mapas que muestran quién se come a quién en un ecosistema. Los organismos se organizan en diferentes niveles, comenzando con las plantas y las algas en la base, seguidas por los animales que se alimentan de ellas y así sucesivamente. Sin embargo, a medida que subimos en la cadena alimentaria, menos energía está disponible, lo que significa que hay menos organismos en los niveles superiores. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas y las algas y otros organismos convierten la luz solar en energía. Esta energía es esencial porque es la base de la cadena alimentaria. Imagina un prado lleno de hierba. La hierba utiliza la luz del sol para crecer a través de la fotosíntesis. Sin esta energía, los animales que comen la hierba, como los conejos, no tendrían alimento. Y sin conejos, los depredadores como los zorros no tendrían que comer. Es importante descubrir cómo los organismos fotosintéticos utilizan la luz solar. Las plantas y algas son los productores de la red trófica, ya que convierte la energía solar en alimento que luego es consumido por otros organismos. En un estanque, las algas toman la luz solar y la convierte de energía. Los peces pequeños se alimentan de esas algas y, a su vez, peces más grandes se alimentan de los peces pequeños. Todo comienza con la energía que las algas obtienen del sol. Las redes tróficas están organizadas en niveles. El primer nivel lo forman las plantas y algas, que son los productores. El segundo lo forman los herbívoros, que comen las plantas, que son los consumidores primarios. Y los niveles superiores incluyen a los carnívoros, que se alimentan de otros animales, que son consumidores secundarios y terciarios. Piensa en una cadena alimentaria simple. El pasto es comido por un saltamontes, que luego es comido por un pájaro. En este caso, el pasto está en el primer nivel, el saltamontes en el segundo y el pájaro en el tercero. Es importante identificar la transferencia de energía y la eficiencia en las redes tróficas. Cuando un organismo se alimenta, solo una pequeña parte de la energía que consume se utiliza para crecer. El resto se pierde en forma de calor o se utiliza en funciones vitales como moverse y respirar. Por esta razón, hay menos energía disponible para los organismos en los niveles superiores de la cadena alimentaria. Si una planta produce 100 unidades de energía a través de la fotosíntesis, un herbívoro que come esa planta solo obtendrá alrededor de 10 unidades de energía, ya que el resto se pierde en el proceso. Cuando un carnívoro come al herbívoro, solo obtiene una unidad de energía. Es por eso que hay menos carnívoros en un ecosistema que plantas o herbívoros. El carbono es un elemento clave que circula en la atmósfera, los océanos y la biosfera. Las plantas toman dióxido de carbono del aire durante la fotosíntesis y lo convierten en biomasa. Cuando los animales comen plantas, el carbono se transfiere a ellos y eventualmente vuelve al aire cuando respiran o se descomponen después de morir. Imagina que una planta toma dióxido de carbono del aire para crecer. Luego un conejo come esa planta y usa el carbono para producir energía. Cuando el conejo respira, parte del carbono vuelve al aire en forma de dióxido de carbono. En las redes tróficas podemos observar patrones. Imagina un bosque, como en él es común ver muchos árboles y plantas, menos herbívoros como ciervos y aún menos carnívoros como lobos. Este patrón se repite en diferentes ecosistemas. En cuanto a los sistemas, si eliminamos a los lobos de un ecosistema, el número de ciervos podrá aumentar, lo que llevaría a la disminución de las plantas debido al sobrepastoreo. Este cambio en un nivel afecta a todo el sistema. Por otro lado, los flujos y ciclos de la materia y energía. Imagina un campo, el pasto crece usando la luz solar. Las vacas comen el pasto y usan parte de esa energía para moverse y crecer. Cuando las vacas respiran, parte del carbono que comieron vuelve al aire. Así la energía fluye y la materia, como el carbono, circula en un ciclo. Bueno, espero que estos contenidos te hayan ayudado. Nos vemos más adelante. Y recuerda, yo soy el Spider Profe. Hasta pronto.